Señores, yo no entiendo cuál es el melado que tiene ese rector de la UAS. El melado de Mireia, una famosa, un famoso merengue, escrito por Enrique Félix. ¿Cuál será el melado que tiene Mireia? ¿Cuál será el melado que tiene la silla de ese rector en la UAS? Señores, pero como se están matando, es como si eso fuera un botín, señores, las elecciones en la UAS y el actuar en, o sea, el engranaje en la UAS, es la vaina más corrupta que hay en República Dominicana. O sea, la UAS la pagamos nosotros con nuestros impuestos. Entonces, la UAS se ha convertido en un cuello de botella. Oiga lo último, que dijo un genio, que hay que hacer una extensión en el agua de Nueva York. Pero los mexicanos son más que nosotros, en territorio norteamericano, y usted nunca ha visto de la UNAM de México una extensión en Estados Unidos. Señores, es para robar más dinero esta vaina. Pero la UAS, señores, la universidad más vieja del mundo, del continente americano, nunca ha aportado nada a la ciencia en el país y en el mundo. Recreo, sí, y cuando desayuno y una lucha. Pero la UAS es lo más atrasado que hay como universidad. La UAS, hay que cerrarla, limpiarla y cancelar a los maestros. Todo el mundo diciendo, no, pero ven acá. ¿Qué es lo que es el rector? No, 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 no. Vamos a ver igual que lo que hay ahí. ¿Cuál es el botín que hay ahí? Pero, ¿qué es el rector de la UAS? Es como una piñata. Este mundo queda caja trompada. Señores, la UAS es la vaina más corrupta que hay en este país. No nos quejemos. Por eso es que la educación en este país está hecha una ñeca. Es por esto, porque no somos capaces ni los gobiernos de meter la mano a ese elefante blanco llamado UAS. Una tensión en Santiago. No, 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 no. No, no, no. Eso hay que separarlo ya. Señores, eso es la cosa más corrupta que hay en República Dominicana. Es la UAS. Miren, tanto así que se quieren matar por ser rector. O sea, ¿algo hay? ¿Algo hay? Gente, si tienen cosas de María Raful. Ahí. El Twitter que ella puso en el 2013. Julio 3, 2013. Venlo aquí. Este país está del carajo. Asaltos a todos los niveles, asesinatos, homicidios, rutinarios y el miedo a ser víctima. ¿Valdrá la pena? Ajá. ¿Y por qué no lo ponen ahora? Farid, aquí no borramos, tenemos plantas. ¿Por qué no lo ponen ahora? Es el Twitter. Ahora está peor la cosa. Ahora le quieren echar la culpa a la oposición. No. Es que Luis habló tanta baba que venía un tipo de Yuliani en Nueva York. Que venía fulano. Mentira. La policía la policía la hizo aquí en este país a su antojo. Fue un coronel. No me acuerdo cómo se llama. Que creó ese engranaje en la policía. El primero que la dirigió. Bouses. ¿Cuál es el misterio? Carolina. ¿Tenés lo de Carolina? Carolina Mejía. De tal Palo de la Astilla. Dice que la delincuencia es una percepción. Claro. Ella anda con su cinta guardaespaldas y al mar de los dientes. Que se haga solo en la calle. Para que el robo los técnicos que ella usa. Hay una percepción. Según Carolina Mejía, la delincuencia es una percepción. Vamos a ver.